ECO, 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 ECO SOL, Solidaridad, Imaginación, ECO, ECO, ECO SOL, Otro mundo, otra vía, otra solución. ¡Vámonos a iniciar a celebrar la vida como cada miércoles, como cada día, con un abrazo muy fuerte y solidario! Y en esos momentos recuerdo lo que escribió Galeano, que decía que la caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba. La solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo. Por eso va un abrazo solidario para todas y todos en este día tan simbólico desde Radio Educación. Roberto Najera, ¿cómo estás? Natalia Luna, pues también desde aquí, marco esta solidaridad, saludamos a nuestros radioescuchas de los estados de Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, que a través de Radio Calpulalpan, todos los miércoles nos sintonizan. Así es, traemos flores para ustedes, radiofónicas, una en la oreja, otras sembradas también en el pecho y en el cuerpo, como las trae Felicitas. Se ve usted muy españolada. Pero Felicitas Vázquez Nava las trae así, impresas en el cuerpo y queremos compartirlas con ustedes. También, Lulú, ¿traes flores hoy, Lulú, por algún lugar? Sí, mira, las trae también en el pecho. Bueno, pues estamos compartiendo con ustedes también cómo el arte, la música, transforma la realidad y cómo también a través del arte, Roberto, se pueden construir proyectos autogestivos, proyectos solidarios, de cooperación, entre otros calificativos que podríamos darles. Música y jazz, un proyecto de cooperación autogestivo, es el tema de este Ecosol, 19 de septiembre. ¿Verdad que lo sorprendimos, que ya tenía un rato que no platicábamos, por ejemplo, de música en proyectos? Bueno, pues para ello está el día de hoy con nosotros Arturo Valadez. Valadez, perdón, Arturo Valadez, él es músico, guitarrista, que inició sus estudios en la Facultad de Música de la UNAM. Seguramente desde antes la vida ya lo andaba instruyendo en esos andares, pero también lo hizo de manera formal ahí y posteriormente se trasladó a Los Ángeles, California, donde se perfeccionó en jazz como compositor, arreglista y productor. Ya ustedes escucharán la historia, está interesante. Arturo, además, en 1980 fundó la Orquesta de Música Nueva y participó en el concurso Rock del Chopo. Fue director y fundador de varias orquestas en México, como la Big Band Jazz, que ha ofrecido varios conciertos, y es cofundador de la Escuela de Música, formada como Cooperativa Cultural, el Centro de Arte Sonoro y Auditivo Casa, en noviembre del año 2017. Y también Arturo Valadez es maestro y profesor que imparte cursos y talleres y seminarios en instituciones educativas y culturales. Bienvenido, Arturo. Y bien hallado. Y también se encuentra con nosotros Jania Concepción Sánchez Santiago, y es etnóloga egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y es además músico instrumentista en violonchelo con estudios en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, y su formación posterior fue en Chelo, en el Centro Cultural Olin Yoliste. Colaboró en diversos grupos autogestivos relacionados con el registro, promoción y salvaguarda de expresiones culturales en riesgo de desaparecer, bajo un enfoque antropológico y musical. Y Jania además está encargada del área de Relaciones Exteriores del Centro Artístico de Sonorización y Audio Casa, y del seguimiento de los alumnos y becarios de la cooperativa. Jania, bienvenida. Gracias. Hola a todos. Venga, pues nos da muchísimo gusto que estén en este espacio por primera vez, y pues tenemos que arrancar como se manda desde el inicio. Ustedes, ¿cómo es que se emocionan y se dedican por la música, Jania? Bueno, pues la mía es una historia casi intrínseca de vida, por parte de mis padres, mis abuelos, tanto maternos como paternos, fueron músicos también, y de ahí pues se viene toda una cadena de familia de músicos, y en la que yo estoy pues inserta desde, pues casi desde, sí, desde antes de mi nacimiento, ¿no? Bueno, después posteriormente decido hacerlo ya de una manera formal, profesional, y es cuando me meto de lleno a estudiar la música en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, hoy Facultad de Música, y pues de ahí van surgiendo diferentes proyectos musicales, artísticos, que después me llevan a ver otro tipo de cuestiones que me relacionan ya con la antropología, y bueno, ahí se hace un choque bonito, interesante, pero pues básicamente viene de, pues de estar, pues sí, mamando la cultura desde la cuna, ¿no? Viendo cómo es la vida musical, cómo es el desarrollo de una familia musical, la formación, las cuestiones a lo que un músico en la vida cotidiana se enfrenta, tanto en la cuestión profesional como en la cuestión de, pues también laboral. Y en tu caso, Arturo, ¿cómo llegas a la música? Pues porque no tenía nada que hacer en las tardes y me metí a estudiar música. Y pues me gustó y seguí con maestros particulares, luego en escuelas privadas, hasta que llegué, antes de llegar a la Nacional de Música, hoy Facultad de Música de la UNAM, primero llegué a la Superior de Música, estaba en la calle de Cuba en aquellos años, y seguí, pues de repente me tocó un sexenio, el sexenio que a los músicos les fue bien en escuelas, el sexenio de López Portillo, que se fundó la aula Inyol Eastley y trajeron muchos maestros, y había muchos cursos, ¿no? Sobre todo de pedagogía, y venían, no sé, pedagogos de todo el mundo, y yo me metí a esos cursos, descubrí que, bueno, siempre he tenido en mis genes la docencia, ¿no? Entonces me descubrí como profesor de música, y dije, es que me encanta, empecé enseñando bebés, ¿no? Y ahora los bebés tienen este lado, pues, ¿no? Tres tantos años tienen ya, pero, y bueno, empecé a tomar más, cada año el festival Manuel M. Ponce de Pedagogía, no sé si siga, pero venían los pedagogos, y yo encantadísimo, tomando todas las técnicas de esto. Me siguió interesando la enseñanza musical, aunque mi carrera es la de licenciatura en composición, y entonces de repente se abre un taller de ya dos sábados en la superior de música, que ya estábamos en Coyoacán, y dijo el maestro, vénganse, aquí no es oficial, pero aquí va a ser la carrera de jazz, ¿no? Entonces me empezó a emocionar muchísimo eso, yo, cuando la primera generación nos fuimos sin título, porque he partado muchos años en que la reconocieron como licenciatura, y pues, como me gustaba, me gusta el rock y todas esas cosas, y la única formación que yo tenía era la clásica, dije, bueno, ¿cómo enseñar esto, no? Yo veía a mis maestros con muchísimas ganas, mis maestros de jazz, buscando información por todas partes para hacernos un plan de estudios, ¿no? Pero yo sabía que, yo quería conocer a los autores de los libros que nos decían, ¿no? Y empecé a contactarme yo, pues, con los autores, hasta que logré... El punto final de todo esto es que lo invito a México, ¿no? Al principal, al principal educador del jazz de los Estados Unidos, y del mundo, el maestro Dick Grove, y pues ya había yo tomado clases con él, así, de esos que llaman break, ¿cómo se llama? Summer break, cursos de verano. Sí, los cursos de verano. Ajá, y todo esto, y pues que un día le pedí una carta de lo que yo había estudiado con él, y con esta carta llega a la sociedad de compositores, ¿no? Donde me decía a los compositores que tenían un maestro de clásico que los discriminaba por su música. La gente ahí compone boleros, baladas, rancheras, banda, todo. Y el maestro de clásico, pues, ni les enseñaba, o sea, no había el perfil para el músico popular. Y entonces en ese momento, pues, dije, pues, yo tengo aquí al educador número uno de lo popular, ¿no? Finalmente. Y le dije al maestro cantoral, al maestro manzanero, oiga, aquí hay una carta del maestro que entonces, pues, ya había sido productor de los Grammys, de los Golden Globes, del Sonido Motown, de Botheridge, de muchas gentes, ¿no? Le me está recomendando porque no me dan la dirección de la escuela y coordino cosas. Y me dieron la dirección. Y entonces, pues, que llamo al maestro con su academia y que le empiezo a decir, mira, aquí están los problemas de educación, ¿no? Aquí la gente viene silbando una melodía y no sabe escribir música, aquí no nos enseñan, muchos no saben ni leer ni escribir. ¿Cómo enseño a estos, no? Porque aquí está para la gente que tiene una formación académica y puede entenderte, ¿no? O un país primermundista, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo le hago con tu método con estos? Y de la mano fui con él aprendiendo a enseñar su método de esta realidad. Y, pues, llevo con este enseñanza. Y así es como he continuado con la educación musical. Me encanta componer, me encanta dar clases y así. Y en el caso de los instrumentos que, en tu caso, Jania, dominas el violonchelo y el cello, también igual, ¿cómo llegas? ¿Es también, digamos, en la línea familiar o de pronto aparece algo que te mueve para decir, por aquí, este es mi instrumento o estos son mis instrumentos? Ok. Cuando entré a la Escuela Nacional de Música, fue en la infancia, más o menos tenía nueve años. Ahí hay un ciclo de iniciación musical a donde nos enseñan diferentes instrumentos de manera individual. Y ahí tú vas conociendo todo, cómo funciona cada instrumento, cómo suena, cómo más o menos es la técnica, qué tipo de sonidos puede hacer, qué tipo de música puede hacer. Y ahí yo me decido por el arpa, el arpa clásica. Pero hicimos una evaluación, evaluación económica. Y dijimos, no, pues nunca vamos a poder comprar un arpa. Y luego nada más en ciertas piezas. Y luego nada más un par de acordes. Entonces, sí, como que mucho valor tienen quienes se dedican al arpa en este país. Y un día fui a un concierto con mis padres donde tocó mi papá. Y ahí este fue concierto para cello y orquesta. Y me enamoré del cello. Su sonido melancólico, que también puede ser alegre, que puede ser principal en la cuestión melódica, pero también puede ser una base muy fuerte en la cuestión de acompañamiento, ¿no? Entonces, eso como que dije, hoy con el cello puedo hacer todo, ¿no? Puedo hacer melodía, puedo acompañar, puedo llevar ritmo, puedo llevar… Entonces, ahí como que nos abrazamos y llegó la parte de tomar la decisión y pues me decidí por el violonchelo. Y después, pues es un instrumento que me ha acompañado, pues como les comento, desde la infancia. Ahí tuve la oportunidad en la Escuela de Música de entrar a un taller de jazz, que fue donde encontré y conocí al maestro Arturo Valadez. Yo ahí tenía, no sé, unos… Trece años. No sé, trece, catorce años, algo así, más o menos. Y ahí es donde empiezo a conocer otros tipos de ritmos, ¿no? Que también podrían ser interpretados desde un instrumento que casi siempre se ha visto de la forma clásica, ¿no? Muy encaminado al barroco, a la música, pues que en general llamamos clásica. Entonces, cuando entro al taller con el maestro, pues me doy cuenta de que puedo jugar, ¿no? Con los ritmos, con las melodías, con las armonías. Y empiezo a descubrir otros géneros como el jazz, como el reggae. Me puse ahí también a hacer algunas cuestiones. Con algunos compañeros empezamos a escribir piezas musicales que tenían que ver más como con el jazz, y más con el reggae, con ritmos latinos, ¿no? Ritmos afrolatinos. Y pues bueno, hasta la fecha sigo ahí con el cello, explorándolo. De pronto, sí, nos abandonamos un poquito porque me ganó un poquito más la parte antropológica. Pero nunca dejé como de lado la parte musical, ¿no? Siempre los proyectos que he hecho con enfoques antropológicos me han llevado como a mirar, ¿no? La música, la expresión musical, la expresión de la danza, la expresión cultural que tiene que ver con lo artístico. ¿Qué puede hacer el cuerpo, la voz, un instrumento, no? Pues, ¿qué les parece si volvemos para platicar de los enfoques que han tomado la vida musical y también a través de qué perspectivas ustedes están trabajando los distintos proyectos? Queremos involucrar a nuestro auditorio en esta conversación. Que lo hagan a través del 4155-1060 y el 01800-080-1060. Ya abrí, compañero, nuestro libro de caras. Ahí estamos en Ecosol, R.E. en el Face. Vámonos con música del Estado de Zacatecas. Ahí estamos en Ecosol, R.E. en el Face. ¡Gracias! 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 Y bueno, pues nos quedamos en estos enfoques, es decir, donde se cruza en tu caso, Jania, la antropología y también, Arturo, me parece que donde coinciden distintas maneras de aplicar las pedagogías en la enseñanza musical y también de cómo estar viviendo estos proyectos. ¿Qué nos pueden decir al respecto de las visiones que tienen? Jania. Ok. Bueno, en mi caso, desde la antropología, la música fue una herramienta muy, digamos, bonita, que me permitió hacer un acercamiento con la gente con la que yo llegaba a trabajar, ¿no? Y estuve en diversos estados haciendo varios proyectos de rescate de tradiciones que la propia comunidad nos pedía. Tenemos un colectivo de varios etnólogos que trabajamos sin sualdo. Lo único que las comunidades nos aportan son hospedaje y alimentos, todo lo demás, pues nosotros, es, pues, por nuestras propias recursos. Entonces, hay varias comunidades que nos escribieron, nos contactaron con la preocupación de que ya había varias tradiciones muy arraigadas en los abuelos de las comunidades que estaban en riesgo de desaparecer, precisamente por otro factor muy importante que hay en nuestro país, que es la migración, la diversificación del lenguaje, etc. Y ahí es donde yo entro con la música. Me baso en trabajar con niños, más pequeñitos, de más o menos en educación preescolar, primaria, secundaria. Ahí doy un taller de sensibilización musical, les doy ahí un poquito de movimiento del cuerpo, lenguaje del cuerpo, que tiene que ver con la música. Y ahí hago un cruce de la música clásica y diversos géneros, digamos, de menos acceso para las comunidades, con un cruce con la música regional, ¿no? Entonces, ahí los niños, pues, empiezan a sentir la sensibilidad en su cuerpo, como a quitarse la pena de hablar, de contar sus historias, de empezar a participar en los talleres, que ya van más enfocados a la cuestión del rescate de la tradición o del registro de la tradición, de donde se encargan mis otros compañeros antropólogos. Y esa es la forma en la que la música me ha acompañado en las investigaciones antropológicas que he realizado. Investigación antropológica, has hablado de migración, de diversificación del lenguaje. Arturo, en tu amplia experiencia dentro de los procesos de enseñanza sobre la música, ¿cuál es la situación de la formación musical en las escuelas en México, por ejemplo, en las escuelas primarias y secundarias? Bueno, ahí es nula, totalmente. Mi casa es distinto, aunque yo fui, yo soy parte de la educación pública, soy de otra generación, la educación tiene otro nivel. Yo salí leyendo música de la secundaria, ¿no? Bien, y bien, así se me examen a la superior de música, leyendo, solfeando, con mi flauta, barroca. Pero esa no es la realidad en general. No hay nada. Y entonces cuando el chico descubre que quiere ser músico a los 18 años, resulta que no entra en el perfil para ser aceptado en las escuelas profesionales. El maestro Francisco Tellez, el fundador de la licenciatura en jazz, cuyo padre y abuelo habían sido fundadores de la Escuela Nocturna de Música para Trabajadores y Empleados durante el sexenio del general Lázaro Cárdenas, cuya escuela tenía el perfil de aceptar a músicos que no entraban en el perfil, digamos, del conservatorio, de ese tipo de escuelas, era capacitarlos, profesionalizarlos desde ahí. Con el tiempo esa escuela se volvió la Escuela Superior de Música, hoy Centro Nacional de las Artes. Entonces se le dio un perfil ya de tipo europeo, decimonónico, eurocentrista, aristocrático, donde la gente común no teníamos acceso. Bueno, yo no soy del común, yo vengo de la nobleza, pero... Soy Valerette León de Astur, por si no saben. Nosotros sí somos del común. Ustedes que son del común y todos los... No, no, no. Bueno, entonces resulta que, pues, empezó a ver que, por un lado, en la Superior de Música, hay unos... el maestro Tellez dice, a ver, aquí la mayoría, aquí la mayoría ni siquiera tiene la edad para entrar a la carrera clásica. Y los que ya entraron a la carrera clásica no tienen la edad para acabarla. No tienen la formación para, ¿no? Aquí se comienza desde niño, como Hania que comienza, como yo. Desde niños, si no, están perdidos. Lo que vamos a hacer es darles la formación del músico de jazz, porque me parece que es la mejor formación que le puedes dar a un músico popular, ¿no? Digamos, por ahí dicen, el jazz es la música clásica, popular, pues, ¿no? Y les voy a dar la formación de un buen... Para que puedan entrar a tocar a hoteles y a bares y a barcos. O sea, ellos están grandes, ¿no? Yo veía a los muchachos, yo era a los chicos, yo los veía a los grandes, y eran, ¿no? Jóvenes de 25, para así, promedio. Entonces, el maestro Tellez, por eso, empieza a formar eso. Fue una lucha terrible. Fueron 20 años de desprecio de limba, de no darle el reconocimiento a la licenciatura, ¿no? Cuando finalmente se lo dan, para... Ah, pero mientras tanto, ya Holanda usaba el plan de estudio de nosotros. Cuando aquí ni siquiera el INBA, ni la CED querían darle el reconocimiento... Ay, perdón. El reconocimiento oficial de licenciatura. Entonces, pues, este... Tengo esa visión, y por otra parte, en la Escuela Nacional de Música, a los compañeros que se dedicaban a la música popular, se les hacía una cantidad de desprecios y de señalamientos, de parte del profesorado principalmente, y terrible, ¿no? Eugenia León fue mi compañera de clase, y cada clase, cada vez que iba a clases de canto, la maestra le decía, ¿y usted qué canta, señorita? Pues música latinoamericana, maestra. Dice, ¿y qué hace aquí estudiando canto? ¿A poco Lola Beltrán vocaliza? Entonces, cada clase de Eugenia era que llegaba... Ah, bueno, me invitó a cantar a su cuarteto vocal, que era el Víctor Jara, ¿no? En su última etapa. Llegaba a los ensayos llorando siempre, ¿no? Que le decían de todo. A mí me decían cosas porque era rockero, pero a mí me tenía sin cuidado, ¿no? ¿Por qué estudias? Pues si no estudió, me ponen a trabajar en mi casa, o sea, ¿tú cómo crees que voy a dejar de estudiar? Pues nunca, hasta que me corrieron un día a los 35 años. Ya estás grande, ya tienes como 15 o cuantos estudios, ponte a trabajar, ya. Pero ya ni modo. Pero bueno, mientras tanto dije, entonces vio ya por un lado que no había ni los planes de estudio, y por otro lado la discriminación cultural hacia lo negro, ¿no? Como es... Y a mí me decían, mis propios compañeros me decían, oye, ¿qué estás ya en el taller de jazz? Sí, no, no toques esa música, es de negros, me decían. Mis compañeros. Porque somos muy blancos nosotros, seguramente, y no tenemos la tercera raíz. Sí, no, 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 y había de esos, tú dices, irónicamente, pero también había de, o sea, a mí me decían, ¿y tú qué haces? ¿Por qué te eligieron a ti los blancos judíos millonarios en sus clases? Porque hay sectorcitos, ¿no? Así que te dicen, a ver, este niño nomás pa' acá. Digo, no sé, mejor que soy muy inteligente, ¿verdad? Eso me invitaron ahí, pero si eres prieto, pobre, y no eres judío, ¿qué haces ahí? Y me dijeron que me pusieran. Mira, pero entonces empiezo a ver que desde el jazz, ¿no? Me puedo explicar mejor todas estas técnicas de composición que iba yo aprendiendo de los europeos del siglo XIX. Entonces dije, ah, mira, el jazz es el hijo negro de Debussy, ¿no? Dije, entonces, cuando paso a hacer mi exposición, me toca a mí ese tema, Debussy, y doy una explicación, pues, más certera, más clara desde el punto de vista del jazz. Veo que es irrefutable, que es más práctica y todo, y que además estoy en el jazz haciendo de la manera práctica, porque la teoría se queda ahí. Pero en el jazz, no, lo estoy explicando para que te subas a tocarlo ahorita, y lo haces. Y entonces dije, ah, mira, voy a improvisar lo que es sobre Debussy, qué maravilla, ¿no? Sobre Mussorgsky, sobre Stravinsky, voy a hacer esas cosas. Entonces me empiezo a emocionar, digo, ah, entonces por aquí está la línea de donde hay que preparar al músculo popular. Y dije, bueno, primero me preparo yo, y empiezo a ir más, y dije, pero por aquí tengo que seguir. Y eso fue como, así llegué. Has realizado también algunas, la formación de orquestas, una de ellas la Big Band Jazz. ¿Cómo surge esta organización, esta agrupación? Anecdóticamente, yo era becario de la Fundación Slim, vivía en un castillo, todo maravillosamente bien, yo maravillosamente bien, me daban de comer, podía yo componer lo que se me daba la gana. Se me ocurrió un homenaje a Stockhausen, entonces puse una obra para guitarra electroacústica modificada y dos motocicletas, una de ellas Harley, por favor. Y bueno, pues estaba yo ahí diciendo mis ruidos, todo eso, y un día yo veía ahí un edificio muy feo, dije, ¿qué será? Me subí, y era la Secretaría del Trabajo. Y que veo, ¡guau! Aquí dice, programas de capacitación para el empleo y el trabajo. Y pues que subo y que le digo, oye, y programas de capacitación para los músicos, no hay. Y bueno, empieza ahí un problema con esta gente que no quería darme un curso para preparar músicos. Le decía, vamos a preparar a los egresados de las escuelas de un perfil de conservatorio para que puedan ampliar su campo laboral. Aquí dices que tienes cursos de tantas horas y que además les das unos apoyos económicos, etcétera, etcétera. Déjame convocarlos y con ellos formo una Big Bang y empezamos a trabajar con ellos. O sea, no es Alemania, no es Berlín, donde hay 50 sinfónicas y son 3 millones de habitantes. Aquí hay 50 millones de habitantes y hay una sinfónica. Entonces, ¿por qué no hacemos esto? Y no querían, porque todo, yo, bueno, yo no soy políticamente correcto, entonces, dije, es que tú, con tus conceptos marxistas agropecuarios, quieres imponerle a la gente urbana otra cosa que no es. Y empecé a hacer un ruido espantoso. Soy muy ruidoso. Jalo medios, no sé por qué, pero siempre, desde niño, soy así. Y pues empecé a hacer el escándalo y que Marcelo Ebrard da la orden, ¿no? Que me atendieran. Y ya llegué. Y pues dije, bueno, su hora convoco. Y fui a buscar, a pegar carteles y toda la cosa por este, me imprimí mis postures y todo así, People is Nice, que se que, con todo lo que el programa de formas de discapacitación para el empleo y el trabajo y para los jóvenes desempleados y no sé qué, los pequeños conservatorios, por todas partes, me llegó, hice la audición y comenzamos a final de 2010 el primer curso de formación de Big Bands. Qué maravilla. Volvamos a esos detalles, ver quiénes están involucrados en este proyecto, en lo que regresamos a la conversación con Arturo Valadez y Jania Concepción Sánchez-Santiago. Les invitamos a que se pongan en contacto con nosotros, Roberto. 41-55-1060-01-800-080-100060. Y para los amigos del Face, estamos ahí en Ecosol RE. Libro de caras. Libro de caras, pero mira, yo quiero que escuchemos más música porque hay que soltar el estrés. No se me pongan nerviosos al rato. Vamos mejor con música. Mover el esqueleto. Libro de caras. Libro de caras. Libro de caras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo han avanzado, es decir, el proyecto desde el 2010 ahora? Sí, bueno, se fueron formando varias Big Bands, fueron cinco cursos, ¿no? Y, bueno, cuatro de ellos eran para profesionales y uno de ellos fue para allá, para abrir, abierto a la gente que no tenía la posibilidad de entrar a una escuela de música, ¿no? Ni privada ni pública. Entonces, ahí comenzamos, entonces hice una, digamos, logré conjuntar una comunidad de profesores y alumnos. Los alumnos, bueno, pues apoyan en las cosas de los conciertos, en la parte logística, etcétera, etcétera, ¿no? Y ha sido un poco trabajoso hacerles comprender esta parte de precisamente la que al principio mencionabas, de la solidaridad y de la economía solidaria y social y todo este tipo de cosas, hacerles ver a los compañeros, colegas músicos que no somos propensos, no somos candidatos a jubilación y una serie de cosas. Entonces, decirles, a través de esta cooperativa podemos ir fortaleciéndonos y hacer un fondo de educación, un fondo de salud, un fondo de vivienda, un fondo de retiro. Y si preparamos a los más jóvenes, pues ellos en un día nos van a apoyar a nosotros cuando ya podamos trabajar con el estilo, ¿no? Esta visión ha sido un poco difícil porque de repente sí me llegó mucha gente porque como das apoyos económicos por tomar tus clases, mis clases normalmente son en las escuelas privadas, ¿no? No voy a decir comerciales, pero son carísimos esos diplomados. Entonces, de repente te pagan por tomar mi curso, pues vienes corriendo, pero le decía, bueno, ya que estás tú aquí, te quiero decir que tú que eres músico profesional, un día no vas a trabajar, aunque tu sindicato de músicos te haya dado casa, ¿con qué paga los servicios después cuando ya no puedas tocar? Piensa en esto, ¿no? Y yo llamaba gente, me decían, bueno, ¿a qué nos has llamado? Me decían unos, dije, bueno, si fueran los años 70 te hubiera llamado a tomar las armas y nos congenero Vázquez, ¿no? Pero como ya no son, estamos en esta Tercera Guerra Mundial que, entre otras cosas, o principalmente es una guerra económica, yo creo que hay que responder con haciendo negocios, ¿no? Por un lado. Entonces, ha sido muy complicado, ¿no? Explicarle las cosas. Ellos siguen, muchos siguen pensando con que yo llego, toco, tú me pagas y adiós. Entonces, para ir mostrando que esto es una cooperativa, he tenido que llamar gente externa a la música muchas veces, que son músicos finalmente, como Hania y como otro compañero que es Gabriel, y otro que nos integró Sergio Iván, son músicos que van comprendiendo, bueno, que ya comprenden muy bien de qué se trata todo esto, y que me ayudan en esos procesos y en todas las dificultades que tienen que enfrentar, de la vida contable también, la promoción, porque hacia afuera somos una empresa, como cualquiera. Entonces, hacia adentro, ¿qué somos? ¿Cómo somos? Y pues ahí vamos, ¿no? Explicándoles ya entre todos a los compañeros músicos, que se van poco a poco involucrando, a los compañeros estudiantes, pues mira, estas colegiaturas no las tiene ni Obama, ¿no? Entonces, este... y haciéndoles ver que este plan de estudios no lo tienes fácilmente. Hania. Sí, gracias. Me gustaría acotar, y bueno, también para que conozcan nuestro trabajo, las personas que nos están escuchando, que como bien lo comenta el maestro Arturo, pues sí ha sido una labor titánica que ha venido desarrollando, pues desde los setentas, ahora la cooperativa que nosotros ya tenemos consolidada de manera formal, pues es un resultado, ¿no? De un trabajo de muchísimos años. Nos preguntabas, Natalia, cuál era como nuestra conformación, ¿no? En todos estos años se ha venido tejiendo una red de músicos, que como bien lo comenta el maestro, por las cuestiones y las necesidades cotidianas que todos tenemos, de pronto es como complicado dejar nuestras labores cotidianas, que bueno, todos las tenemos, ¿no? Y de donde nos abastecemos de lo necesario comúnmente, pero sí quiero recalcar que sí, hay una red consolidada de músicos, que son los que estamos trabajando de manera nutrida en lo que es CASA, ¿no? Centro Artístico de Sonorización y Audio. Y es que ahí ya entraste en otro tema. O sea, primero estábamos solamente con Big Bang Jazz, pero ya nos estás hablando de otro proyecto. A ver, entonces, ¿cómo están? ¿Cómo pasan? ¿Cómo transitan? Ahí viene todo, ¿no? Como que el proyecto pionero fue este, ¿no? Digamos que fue como el primer resultado ya fruto consolidado del trabajo que viene haciendo el maestro Arturo desde los setentas. Viene con esta cuestión que les comentaba el maestro, de los apoyos y esto por tomar clases y recibir un recurso por una formación musical. Entonces, de ahí deviene todo lo demás que recae en lo que ahora venimos a hablarles que es CASA. Y bueno, lo que quería comentar, puntualizar, era que con trabajo, con mucho trabajo, con mucho tiempo, con mucho seguimiento, pero esa red de músicos profesionales, la mayoría, y que bueno, su vida es esa, ¿no? de dedicarse a la música, son los que nutren tanto lo que es ahora la Big Bang como lo que es la cooperativa. Sí, a contar, a mí me encanta porque, digamos, es como cuando vi esa película Madonna, no sé, de Madonna, donde vienen en el camión con sus músicos y dicen me siento como a la mamá de la familia Patrick, ¿no? Pues yo algo así, ¿no? Algo así, este, porque tengo ahí una cantidad de personalidades, ¿no? Y esa red que estaba señalando Hania en realidad existe, porque pues vienen músicos de canto que tocaban con Pérez Prado, ¿no? Con Celia Cruz, con Ray Conniff, y pues por mucho que tú tengas una formación académica y buena y experiencia, es tu consejo de ancianos, como se decían las tribus, ¿no? Es una tribu esta, ¿no? Que te va dando muchas cosas, que decían, no, así no marcaba el maestro Pérez Prado, aquí decía esto, entonces tú lo tienes y se lo dices a los nuevos, ¿no? O sea, ahí está este fortalecimiento, es un mutuo fortalecimiento, ¿no? Y pues te aportan muchas cosas, o sea, está el, como Blancanieves, ¿no? Así, el cluñón y todos esos, ahí los tienes a todos, pero todos te dicen cosas como cobrar y que cuidado con ese empresario y hace el contrato, porque nos han vacilado también, ¿no? O sea, yo acabo de descubrir después de los 50 años que existía el dinero, yo no sabía. Claro. Entonces ellos, que les han hecho tantas cosas, me dicen, no, porque nos han hecho gobiernos, ¿no? Vénganse, son ustedes la Big Bang Jazz de la Delegación X, ¿no? Y entonces tienen ahí, y ahora toca para el diputado fulano, y ahora para la delegada, y ahora, ajá. Y te hacen sentir como si fuera tu privilegio dar tu trabajo en lugar de también tener una, un, o sea, recibir dignamente una remuneración y la chamba. Ah, no, pero es que además, este, vas a ser Big Bang de la Delegación oficialmente y te vamos a dar un sueldo y no sé cuánto, tus músicos. Y yo dije, ¡guau! Pero después de un rato me dicen, no, te están mareando, y todos se la saben, y se amotinan y te dicen, como tú eres el capitán del barco, pues tú vas y pones la cara, ¿no? Yo quizá, ¿cómo digo las cosas? A mí me sacó, una delegación me sacó como un contingente, un regimiento de policías. Dije, pues quién sabe qué dije. Pero este, pero, pero no me hicieron nada, pues, este, pero sí, se quedaron así, ¿no? Una secretaria de Desarrollo Social, un regimiento. Y dije, ¡uy! Mariachis contra policías. Dije, esto me suena a Juan Orol. Charros contra gáncer. Charros contra gáncer, ¿no? Y dije, ¡guau, qué padre! No, no, no. Pero bueno, entonces me han enseñado a hacer contratos, me han dicho esto, me han formado en la realidad que ellos han vivido, ¿no? Yo no he vivido la realidad del músico. He vivido en el oscuro, en la oscuridad, en el mundo oscuro de la academia. Entonces, pues, no sabía yo que les hacían tantas cosas feas, ¿no? Y el hueso y todas las cosas que también. El caimán. El caimán, ¿verdad? Porque no, sí, ¿no? Luego ahorita nos cuentas del caimán. Claro, claro. Perdón, me gustaría también que ahondáramos en el proyecto Casa. O sea, ¿cómo están compartiendo este proyecto a través de la reciprocidad de intercambio, como un enfoque? Ahorita que estamos hablando de dineros y de lo comercial, o sea, ¿cómo aplica ahí también esa reciprocidad que no siempre se traduce en chelín, aunque puede, por supuesto, llegar a ser importante cuando uno está ejerciendo la profesión? Claro. Bueno, pues, desde mi experiencia, tengo realmente relativamente poco tiempo que me integré a lo que es casa. Volví a encontrar al maestro Arturo después de varios años de no saber nada de él, de mí ni yo de él, y por cuestiones de la vida nos encontramos de nuevo, regreso a tomar clases con él, precisamente por esta cuestión de que como músico, esta realidad a la que él se refiere, que dice como músico, te enfrentas a muchas cuestiones, ¿no? De pronto, cuando lo volví a encontrar, le decía a Arturo, es que sabes que si leo, toco todo esto, pero de pronto me enfrento a escenarios donde leer no importa tanto, ¿no? Necesito saber improvisar, necesito saber otras cuestiones. Me dice, vente para acá, ¿no? Después vamos caminando, me empiezo a hablar de la cooperativa, y es ahí donde me empiezo a insertar en esta cuestión, ¿no? El intercambio justo es ese, tenemos ahí, como lo que él decía, varios músicos que han contribuido con conocimiento, ¿no? Con conocimiento en algunas partes legales, en algunas partes de gestión, en algunas partes de logística, otros músicos que pues por la misma experiencia de enfrentarse a lo que se llama el hueso, que es la tocada, ¿no? El estar en el escenario. Tú mismo eres tu ingeniero de audio, ¿no? Entonces, esos son los intercambios que de pronto hemos tenido con las personas. De pronto es, oye, sabes, tenemos tal presentación, pero como tal no hay un sueldo, porque realmente son remuneraciones a veces muy simbólicas, pero no sé, te damos tal material o tal clase o tal formación en alguna cuestión, ya sea rítmica, armónica, de lectora de la música, etc. Pues vamos a escuchar algo de música para regresar, porque nos platiquen, nos puedan compartir cómo funciona la escuela desde el punto de vista académico, los cursos que tienen, el profesorado, en fin, que nos platiquen, que nos inviten de pronto a asistir, a participar en el trabajo que ustedes están desarrollando. Vamos a escuchar música de Zacatecas. Gracias. 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 Zacatecas. Gracias. 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 Básicamente cinco materiales que damos una de ellas es la la teoría y la armonía del jazz del jazz y del pop llamamos pop a todos los estilos como el rock en todos sus género que en todos sus géneros el funk el solo el gospel no eso es pop no entonces eh eh mucha gente se va con otra la palabra la confunde piensan que paulina rubio ese es pop que nada más porque no 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 dije pop ya máquinas que están branded Entonces, aquí comenzamos a construir escalas mayores, escalas menores, los modos griegos, bueno, lo que llaman modos griegos, que no son griegos, son los gregorianos, y todo lo básico, y otra materia, bueno, notación a mano, cómo manejar un software de la computadora, etc. Y luego también tenemos la improvisación, que es una técnica, es una mezcla, la CEP me preguntaba, oye, ¿esta materia qué es? ¿Es improvisación? ¿Es solfeo? ¿Es rítmica? ¿Qué es? Digo, es que, me dijeron los cubanos, es el all in one de lo gringo, entonces es todo en uno, ¿no? Entonces, es una técnica que se llama, no hay traducción, es una lectura dinámica a primera vista por oído aplicada a la improvisación. Ahí lo tiene. Porque si le digo en inglés, no sabes qué quiere decir, porque es sight, read and swing, ¿no? Pues quién sabe, ¿no? Entonces, es una técnica de aprender a leer como, bueno, como se les enseña a los analfabetos absolutos, que yo vi una clase de esas, ¿no? Y la compare con esto. Señora, ¿cuál es su nombre? Guadalupe. Y va al instructor y escribe en el pizarro, Guadalupe. Léalo. Guadalupe. Ahora escríbalo. Y la señora, que no sabe escribir, escribe, si quieres, chueco y feo, pero escribe su nombre. Y así empieza a aprender a leer y escribir. Así es como se enseña, de esta forma, la lectura a primera vista. Por feeling. Ay, compañera, en una de esas hasta podríamos estudiar música, oiga, yo pensando en que... No, bueno, o sea, es que ese es el objetivo, ¿no? Hacerlo accesible para la gente. Oye, y si nos está escuchando alguien y quiere ponerse en contacto con ustedes, ¿dónde, a dónde lo...? Ajá. ¿A dónde, dónde, exacto? A dónde nos llama, a dónde nos escribe. Pero es que me quedé viendo a la productora del otro lado, ¿qué haces? No te preocupes. Luego les digo lo que andaba haciendo. Bueno, pues estamos ahí todavía trabajando algunas páginas, algunas cuestiones, pero por ahora tenemos una página de Facebook que se llama Baladez Music, que es con B de vaca, Z al final, Baladez Music en Facebook. Y al correo... ¿Separado o junto? Junto, ¿verdad? Junto. Junto. Y al correo calleymusica.gmail.com. Ahí nos pueden escribir. También tenemos el WhatsApp 5522953112. Ahí les podemos dar informes, dónde estamos, qué días son las clases. Ahorita vamos a empezar el curso de otoño-invierno. Precisamente están súper a tiempo de contactarnos para empezar clases con nosotros. Y bueno, de lo que estaba comentando el maestro, me gustaría acotar que como pudieron escuchar, no importa si no sabes leer nada, si no sabes tocar nada. Puedes entrar con nosotros, aprender desde cero y si ya sabes algún instrumento, como por ejemplo en mi caso que lo que me faltaba era la improvisación y entenderle ahí un poquito más a la armonía, pues también tenemos cursos en diversos niveles para poder atender pues a la gente que se acerque a nosotros. Y hay también varias modalidades en las que pueden integrarse, ya sea como un alumno de lleno que nos dé ahí su aportación mensual que platiquemos. Tenemos, o también como becario, también tenemos la modalidad de becario. Tenemos ya unos cuantos minutos para cerrar el programa. Vamos a dar lectura a las llamadas que tenemos rápidamente. Carlos Palma de Xochimilco. Un saludo a los invitados. Conoció al maestro Valadez en la Escuela Superior de Música. Muy buena labor la que realiza y felicita al programa. Muchas gracias. Enrique Sánchez de Miguel Hidalgo dice envía felicitación a los maestros. Él es un cantante amateur. ¿Le podría enviar unas palabras sobre la importancia del solfeo? ¿Podría aconsejarlo? Felicidades porque nos motivan a seguir. Pues hay que ponerse en contacto. Enrique Sánchez. Yo me quedo con esta frase de escuchar lo que ves y ver lo que escuchas. Jorge Germán Ramírez Nieto de Naucalpan dice hay una forma de acceder a sus clases donde podría tener contacto con ellos. Él es poeta y convierte esta poesía en música y le gustaría aprender más. Entonces deja repito los datos Roberto. El teléfono donde piden también enviar un whatsapp es en el 55 22 95 31 12. 55 22 95 31 12. Bueno no me quiero ir sin mandarles un saludo a nuestros socios, compañeros Gabriel Garduño, Víctor Ramos, Iván Medina y a nuestro asesor que nos ha ayudado mucho en la consolidación de la cooperativa Ismael Osuna. Gracias a todos. Y a los papás y a los amigos que nos están escuchando. Enrique López, mi abuelita. Pero dejen, dejen les recuerdo también el correo y las redes. Calle y música arroba gmail punto com. Calle y música arroba gmail punto com. También contestando la pregunta de Laura Tejocotes en el Facebook que nos dice que si podríamos escribir los datos. Ahorita los ponemos ahí también. Y el libro de caras es Valadez, V con Z y Music. Así es. Y la señora Celeste Hernández de Azcapotzalgo dice felicita el programa. Un saludo a los invitados. Tiene un vecino que es un famoso pianista. Se apellida Barrañón Valadez. Le pregunta si son familiares. Y se podría dar los nombres de las canciones, por favor. Es música de Zacatecas con los jaraberos de Nochislán. Ah, de Valadez. Bueno, este, nos peleamos con los borbones en 1703. Y huimos allá a los pueblos de Jalisco. Y después, pues a mi abuelo no le gustaba vivir en, a mi amistad, ya aquí en México no le gustaba vivir en los pueblos. Y se vino a la ciudad a estudiar teología. Y pues ya desde mediados del siglo XVII, XVIII, perdón. Vivimos en la Ciudad de México. Entonces, pues este, bueno. Pues sí. Pues este, seguro, seguro. Llegaron tres Valadez. A uno le cambiamos el apellido con ese porque se portaba mal. Hagamos otro programa sobre eso porque ya nos vamos. Perfecto. Rápidamente desde Morelia dice vive en Michoacán y hace un breve comentario sobre el proyecto cooperativa, autogestión, música, jazz y tercera edad. Dice que saluda a Felicitas de parte de su arquitecto. Ándele pues, Antonio Herrera, también no podía faltar. Acá estás con nosotros. Un fuerte abrazo. Nos encontramos el próximo miércoles. Guardemos la calma. Sigamos en el proceso de reconstrucción. Estamos fuertes. Celebremos la vida. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!